Jesús le dijo de cierto os digo que algunos de ustedes no se van a morir todavía hasta que vean el reino de Dios Aconteció que ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar Esos tres Pedro, Juan y Jacobo eran los más allegados de todos, eran los que siempre estaban disponibles Los que no tenían excusa, ellos estaban de primerito cerquita del Señor Ellos vieron la resurrección de la hija de Cairo, ellos vieron el milagro que hizo en la mujer del flujo de sangre Ellos vieron como el Señor sanó al hijo del centurión, ellos vieron la transfiguración Porque siempre estaban pegaditos del Señor, aunque eran dormilones